No me sale el nombre, tío. Y Androderis... No me acuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, ahora se lo escribo. Vale, ahora solo me vale para la misión. Tengo que llegar allá, sí o sí. O sea que... Esperemos que nos encontremos ante allí, no aquí. Ya que donde tengo que matar es allí, no aquí. Estoy en un respawn de mierda. Literal. Hay un escape ahí. Lo acabo de escuchar. No, 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 no. Bueno, si te vas para adentro que te peten. Marcho que te voy a marchar. Quédate, pringado. No, no, no. Chisí. Esos entornos No me interesa Me interesa llegar ahí cuanto antes Ahí puede haber alguien que ahí hay un estar secreto Hostia, no es nada Hostia, no es nada Hostia, no es nada Así sí, joder, dos menos, chavales Vamos, nueve Ya solo faltan tres Así sí, me cago en la puta Así sí, joder, así sí, hostia ¿Qué tal, majo? ¿Dónde ibas con esa granada? La puxada fue porque le escuché la granada Al tener la granada en la mano no puedes disparar Eso sí Es así Qué rico, papi Qué rico A ver, ¿qué me llevas aquí? Voy a llevar esto Voy a gastarme todo esto Y lo voy a tirar Como me curo poco Lo puedo ir cancelando Haciendo doble clic rápido El primero murió ahí de puta madre también Lo que sí me dejó el pecho Agüita, ¿eh? Vale, hostia, no me mandó Vale Tiramos esto Ya no me hace falta Esto que lleva Ah, basura Se lo tira así todo Y viene ahí un escape Que se lo lleve Basura, basura, basura Más basura Bueno, el bloodset me lo voy a llevar Y los metloops Este se lleva un mochón, ¿eh? Mira Mira el chisme que está ahí Perfecto Ole Madre mía, ¿dónde ibas con tanto Inmunizado? Vale 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 Yo tengo que matar a ellos Ah, que era un escape Lo... Lo... Hicieron tanto el bruto por un escape Vaya troleada Vaya troleada, chavales Vale No Te touches No Oh No Eh Oh No 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 voy a irnos para atrás, necesito recargar Vale, ya te pido amigo, atento Vale, ya te pido Vale, ya te pido ¿Dónde vas? Más cachapas, ¿dónde vas? Flipao, eres un flipao Ya lo pierdas, tonto Otros dos menos Chiclin, chiclin, chiclin También va por ti Adri, let's go Sí, ahora sí, joder, ahora sí Vamos, hostia Cago en la puta ¿Ves? Ahora como no me falta el estómago, mirad como me baja el agua y la comida rápido Vale, entonces hay que curárselo rápidamente Vale, y ahora mirad como baja ya ¿Otro más? Uy Mierda Un cargador Un cargador Un cargador Un cargador Un cargador Un cargador ¡Adiós! son dos más a ver si tengo un meldonín merece la pena bueno vamos allá chavales a ver si ¡Gracias! 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 ¡Y me la vuelvo a sacar, chavales! ¡Y me la vuelvo a sacar! ¡Vámonos! ¡Let's fucking go! ¡Con el arma del contrario! ¡Let's fucking go! Se merece otro propi Venga, a operar otra vez No hay término medio No hay término medio, en estos mapas no hay término medio Y yo pensando que eran dos scabs, ¿oíste? Y eran más players Pa' flipar Estoy en la mierda, ¿eh? O sea, estoy en la puta mierda Madre mía Estoy en la mierda, Adri En la puta mierda Y aún quedan 23 minutos de partida Amazing Madre mía Madre mía Buenas, Dezco, ¿qué tal? Pues... Sí Seis De dos en dos Como las natillas, Adri De dos en dos, como las natillas Esto ya le queda Esto ya le queda... Uf... La chusta, nada Apagamos... Y a otra cosa Voy a curarnos esto Media larga flechete, no Media larga tienes que meter... Eh... Slag La flechete media larga es un poco... Meme La flechete No ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno. Yo es lo que me faltaba, eh. Tener esto comido urgentemente. Voy al de arriba a ver si encuentro comida. Voy a tirar la mía. Voy a llevar esta. ¡Hombre, otro casco! Otro casco. ¡Hostia! Un Golden. Let's go. Bueno, para paliar, de momento me tiro un Golden. Me va a dar 5 de cada, vale. Lo hago por eso. Bien. ¡Vámonos! Let's go. Nada, basura, 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 basura. Basura, basura, basura. Y ahora nos vamos a tomar todo esto. ¿Ves? Estas sí que van bien. Las .50. Estas van bien. Si no puedes conseguir las otras. Vale. Vale. Y me falta, por lotear, el de fuera. Espérate que voy a ocultar un poquito mejor mi arma. Si no, aquí es un dulce navidad. La voy a poner por contra aquí. Buah. Aquí se ve muchísimo también. A ver, aquí. Buah. Era de sitio, tío. Aquí detrás, ¿eh? Aquí sí. Bueno. Al final me voy a llevar un tiro en la cabeza. Ahí está. Joder. Tan difícil no era. Vale. Recordemos. ¿Dónde tiré mi mochila? ¿Eh, Adrián? ¿Os acordáis dónde tiré mi mochila? ¿Eh, Adrián? Yo recuerdo que tenía una mochila grande. Vale. Aquí está. Vale, vale. Ya decía yo. Ah, mira. ¡Hala! 69. Gasta todo. A tope. Ya estamos. Sí, sí. Yo me acordaba que era por aquí. Lo más difícil viene ahora, ¿eh? O sea, lo más difícil realmente es... Lotear todo esto sin morir. Y escapar. Uy, este M1 se viene con papi. Este M1 se viene con papi. Ya te lo digo yo. Lo más difícil de tomar por culo. Esto. Este M1 se viene con papi. Ya te lo digo yo. Sí, sí. Doy fe de ello. Tío. Mima, ¿este que iba a pasarse el juego o qué? Va, P es una mierda. Es hora de la mula, chavales. Es hora de la mula, chavales. Es hora de la mula, chavales. Bueno, me falta este por lotear. Desadme suerte. Madre mía. ¿Pero qué llevabas aquí, hijo mío? Me llevaría esto, pero no me cabe. No sé si tiro la PSU. No, la PSU es más cara, fijo. No me compensa. Esto sí que me lo voy a llevar. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Una granada. A tomar por culo. Y esto queda ahí. Vale, ¿por dónde tengo que salir? Roar. Eso creo que es allá después del puente. Madre mía. El caso es que el que tengo es muy bueno. Y prefiero llevar ULACH, realmente. Por los otros no los voy a usar y los voy a vender. Prefiero quedarme en mi ULACH. Que es God. Madre mía, chaval. Mi miedo es ese cruce ahí, vale. El cruce de hombre muerto. Ahí entró alguien. Esa puerta tenía que estar cerrada. Sí, sí, lo tengo aquí. Pero lo guardo porque hago aguardiente con él. Están bugueados todos, menos los CONTACT 4 y los GSH, vale. El resto están todos bugueados. Es decir, se comen sonidos de pasos, saltos y tal, vale. No van finos. Los únicos que van finos, comprobados por mí, vale, los que comprobé yo, son los GSH y los CONTACT 4, vale. El resto he comprobado que algunos se comen saltos, otros se comen pasos. Así que, o GSH a lo barato o los CONTACT 4. Madre mía, ¿por qué tengo la sensación, cuando vas tan cargado y te haces una partida así, tienes la sensación que en cualquier momento... Mira. No me la juego. Por si acaso. Un scaplayer. Un scaplayer. ¿Visteis? ¿Ves? Ahora llega el scaplayer, me mata, por amor al arte, me mete un cabeza ojos o un cabeza mandibular y se lleva todo lo que me llevaba yo, ¿sabes? Por la cara, ¿sabes? Menos mal. ¿Visteis cómo estaba escuchando a alguien? ¿Ves? Los GSH. No fallan, chavales. No fallan. ¡Vamos! ¡Pam! ¡Pam! ¡Espectáculo, chavales! ¡Pam! Let's go, ahí. ¡Eh! Cambiando de arma y todo, mira. Colón me Pepe. Esto le voy a... Esto le voy a hacer captura y todo, ¿eh? Le voy a hacer una captura que se lo merece. Capturita. Let's fucking go, mira. Pam. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Let's fucking go. Lo que hay, chavales. Menos mal que pude cambiar a la UMP. Me quedaba sin munición. ¿Visteis las veces que me tuve que echar para atrás y curar? Esta la voy a subir, ¿eh? Esta run la voy a subir fijo. Fijísimo, además. El cacho ese de pelear la voy a subir a mañana a YouTube. Vamos, que es digno de subir. ¡Qué guapa, chaval! ¡Qué guapa! Mira, me reventaron con flechete. Me reventaron con PS, con la 762, el último. Y tenía alguna más, ¿no? No, el de la otra no me rompió. Esto lo veis cuando os habéis operado alguna parte del cuerpo, ¿vale? Os sale porque os tuvisteis que operar, ¿vale? La munición que os hizo daño de muerte en esa parte. Bueno, o sea, que os quitó toda la vida de la parte del cuerpo, ¿vale? Por eso me sale esto. Que esto fue con PS, esta fue con PS, el brazo fue con flechete, ¿vale? Veis, aquí esta fue con los dos. Este me lo mataron dos veces. Entonces me quitó una vez, me lo mató la flechete y otra vez me la mató la PS. Vale, la 762x54R. Así que, de locos, de locos. De locos.